En Oruro inicia los operativos de control denominado pasajero seguro, con el objetivo de prevenir delitos de trata y tráfico de menores de edad. Cumpliendo el plan de operaciones pasajero seguro ya en la previa a las fechas de vacación invernal, vamos a llevar delante justamente los controles respectivos en cumplimiento al decreto supremo 2377, que nos señala que para el traslado de principalmente niños, niñas, menores de edad de un departamento a otro se tienen que hacer los controles necesarios y en su caso cuando solamente los menores vayan a hacer el viaje con un padre, con un tutor, ellos tienen que tener la autorización judicial correspondiente. A la cabeza del comando departamental de policía se procederá al control en trancas y terminales, es por eso que menores de edad deben contar con la autorización correspondiente. Por eso esta tarea la vamos a trabajar también con la Defensoría de las Niñas y la Adolescencia, lo vamos a hacer de manera permanente con el personal que tenemos aquí en la terminal de buses y va a estar presente también el personal de Interpol, de la Dirección Departamental de Interpol, la Dirección Departamental de Tránsito va a hacer su tarea, también va a estar personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, toda vez que vamos a evitar situaciones de riesgo principalmente para niños, niñas y adolescentes, y en su caso también realizar tareas de orientación para que los familiares, padres de familia tomen los recaudos, cumplan las normas que corresponden y no se generen inconvenientes al momento de hacer el traslado o los viajes en familia o los viajes de sus niños a otros departamentos y evitemos riesgos de cualquier naturaleza. 19 horas con 24 minutos en todo el territorio nacional, momento de realizar una pequeña pausa. al retornar más tarde.